¿Qué onda, padrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Hoy estamos con Karen. ¿Qué onda, Karen? Gambardela. Así tu apellidas, ¿no? Sí, así es. Está padre tu apellido, ¿eh? Muchas gracias. Es así como de caché. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Veo que estás así como que un poco apurada también, ¿verdad? Así vivo, pero todo tranquilo. ¿Es normal, este, tu vida así? No, pero ya me acostumbré. Pero cuando estás en trabajo, ¿no? Sí. ¿O es relajado? Eh, no. Sí, todo el tiempo estoy así de, llego, sí, diez minutos, pero ya me tengo que ir porque tengo que trabajar. Bueno, bye. Así. Ok, padrinos, Karen es, este, les platico, ella es, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la palabra correcta? Yo, yo las conozco de muchas maneras y no sé si esté equivocado. Claro. Entonces, este, pues está la palabra de sobrecargo. Sí. Aeromosa, este, no lo sé. Eh, TCP, como dicen en España, eh, azafata. 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 Flight attendant, cabin crew, ahí de todo. Ok. Ok. Auxiliar de vuelo, también. ¿Y tú qué prefieres? Eh, sobrecargo. Sobrecargo. Así se le conoce en México. Tú eres de Yucatán. Sí, yo soy de Yucatán. Y, pero ¿cómo llegaste a ser sobrecargo? Porque, digo, no sé, pues hay mucha gente que nos estará viendo. ¿Pueden formar violines de fondo? Música de violines. No, mira, pues, la verdad es que ni por aquí nunca se me cruzó por la cabeza, o más bien no lo había aterrizado, no había aterrizado la, la idea. Ok. En un principio quise ser doctora, que nada que ver. Después quise ser politóloga, que también nada que ver. Eh, también entré a turismo, ahí sí, como que ya me fui. O sea, ¿qué hiciste meterte de politóloga? Por Dios. ¿Te gusta la política? Sí. Y dijiste, voy a estudiar eso. Ajá. Pero, así que tú digas que me apasione, o sea, no, como te decía, no, no había aterrizado la idea. Tuvieron que pasar muchos sucesos en mi vida, tuvo que pasar tiempo, para que yo diga, ¿sabes qué? Lo mío es esto. Porque sí sabía, desde pequeña, que me gustaba viajar. Sin embargo, no tenía ni la menor idea cómo podía yo aplicar, o cómo podía hacer. Cómo sacarle provecho a ese gusto. Exactamente. Era por ahí del dos mil siete, seis. No me balcones. Dos mil, no sé. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo entré a la universidad ya bien para turismo, que digo, ahí ya como que me fui acercando más a la idea, ¿no? Pero por cuestiones económicas no pude continuar con la carrera. Ajá. Y entonces, bueno, simultáneamente con turismo, empecé a estudiar la carrera de sobrecargo de aviación aquí en Mérida. Ok. Pero era como mi salva, ¿sabes? O sea, salía de la universidad y me iba corriendo. O sea, era como un curso. Es un curso, es una carrera técnica. Ok. Sí. Entonces, imagínate, salía de la universidad y me iba corriendo. Como carrera comercial, ¿no? Exactamente. Entonces, ya adentrándome más en la carrera, dije, wow, esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque tengo primeros auxilios, ¿sabes? Tengo idiomas que también me apasiona muchísimo. Voy a conocer muchos lugares que también me apasiona muchísimo. Y sobre todo, el servicio al cliente, que me encanta estar en contacto directo con las personas. Y aparte, soy súper parlanchina, como podrás ver. Ok. Entonces, dije, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer. Sin embargo, mi, bueno, cuando dejó de estudiar, mi idea era entrar de sobrecargo un tiempo para seguirme yo pagando mis estudios. Y pues, ¿cuál? Me quedé. Y ya llevo 10 años. ¿Y terminaste tus estudios o no los terminaste? No, no los terminé. ¿Te dedicaste a los sobrecargos? Exactamente. Me dediqué de lleno de lo de sobrecargo. Y te digo una cosa, muchísimas compañeras y compañeros entran con esa idea. Entro porque voy a terminar de pagar otra carrera o voy a terminar de pagar mis deudas o voy a entrar a ver qué pasa. Solo vengo por unos años y llevan 30 años volando ahora. Ok. Pero sí, te lo juro, hablas con gente y te dice, pero yo nada más vengo por 5 años. Y después, ¿qué pasó? Ya llevas 30 años aquí. Oye, Karen, pero, por ejemplo, tú estás estudiando la carrera de turismo. Sí, así es. Y te, no sé, te atrapó el tema del sobrecargo. Sí, mil veces. Cuando solo fue un curso. Así es. De un año, ¿no? De un año, así es. Y te postulaste a una aerolínea. Sí, fíjate que fue súper cómico porque, bueno, en una de esas páginas para postularte por internet, vi que solicitaban sobrecargos. Y dije, ay, ¿cómo crees, no? Chicle y pega, voy a mandar mi solicitud. Y no me llaman en 15 minutos. Ok. Y dije, guau, ¿tan rápido? O sea, porque yo era totalmente ignorante de cómo te podías postular y súper random. Me pongo así, empleo, sobrecargo, México. Y me sale uno para una empresa de aquí, de mexicana, ¿no? Y me llaman en 15 minutos y me dicen, oye, nos interesa mucho tu perfil, te vamos a hacer una entrevista telefónica y, pues, si la pasas, ya estás del otro lado. Ah, sí, claro. Me hacen la entrevista en español, en inglés. Me dicen, ok, necesitamos que mañana estés en la Ciudad de México. Y yo, what? Oye, pero, pues, yo soy de Mérida, ¿cómo voy a trasladar? No te preocupes, nosotros te damos avión, hotel y transporte. Va a haber alguien esperándote en el aeropuerto. Y obviamente se lo platico a mi mamá. Yo, oye, mamá, pues, me voy a México mañana. No, pero estás loca, ¿cómo crees? ¿Es seguro? Oye, pero tú estabas estudiando. Yo estaba estudiando todavía. Ya te hablaron para que te vayas. Ajá. Yo estaba estudiando todavía. Y el caso es que me voy y me hacen un examen psicométrico de cultura general. O sea, súper exhaustivo el reclutamiento. Y, pues, ¿qué crees que me quedo? Ok. Y ahí ya tienes. Sí. Más de diez años trabajando. Eh, no. He estado en tres empresas. Pero de, pero como sobrecargo. Sí, diez años. Ya tienes más de diez años trabajando, ¿no? Sí. No te balconeo, no te preocupes. De todas maneras, yo soy más, yo soy más grande que tú que te voy a balconear, ¿no? Ah, bueno. Oye, este, pero cuando tú entraste a la, a ya trabajar de eso, ¿por qué tú, o sea, en base a tu experiencia y que quizá mucha gente interesada en, en tu trabajo. Sí. Quieran escuchar esto. ¿Por qué pasa que muchos dicen, eh, pues, me voy a meter ahí como un tiempito y luego, este, en lo que junto dinero y incluso mucha gente lo utiliza para, para, como para dar el salto a ser piloto, ¿no? O sea. Sí. Que digan, oye, ¿sabes qué? Voy a juntar dinero y con esto me voy pagando, me voy a pagar. Me atrevería a decir. Que se quedan, pero se quedan como sobrecargos, ¿por qué? Te, es lo que te iba a decir. Hay algo en el aire, el ambiente está padrísimo. Mira. Se gana bien. De los hombres sobrecargos de un cien por ciento, me atrevería a decir, el sesenta por ciento entra para pagarse la carrera de piloto. Y ¿sabes qué? Ok. Me da muchísimo gusto que ahorita cada vez más mujeres entran a hacer sobrecargos también para pagarse la carrera de piloto. Ok. Que, de hecho, hace poco sonó mucho unas, pues, como un, una tercia de mujeres, ¿no? Sí. Sí. Pilotos que. Sí, así es. Un verdadero orgullo. Que, pues, creo que fueron las primeras mujeres pilotos. Sí, así es. En el país, ¿no? Ajá. Pero, pero, ¿por qué, por qué, por qué se quedan muchos en, se traban? No sé si, no sé si decir trabar, porque todos lo utilizan como de puente, ¿no? Sí. De pasos. Ajá, o para juntar dinero. Sí. Y, pero se terminan quedando. Pero, es lo que te preguntaba, ¿por qué? Porque, ¿lo ven cómodo, se gana bien? Pues, tú ya me lo dijiste hace un momento, porque te atrapa. ¿Pero qué es lo que te atrapa? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué hay en el aire o qué onda? Pues, yo creo el estilo de vida, pero es algo muy radical, ¿sabes? O lo amas o lo odias. O sea, muchísimas personas entran y no les gusta. Y se van al mes, a los dos meses, porque dices, ¿sabes qué? Yo puedo todo, puedo todo, pero no me desveles. No lo aguantan y se salen. Pero, por ejemplo, yo, Karen, prefiero levantarme a las 3 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estoy libre. Ya es mi día elaborado. O sea, la verdad, sí es una friega levantarte temprano. Ok. Pero a las 10 de la mañana, ya, concluyo tu día, ya. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Solo trabajas, se trabaja un vuelo por día? No, puede ser, depende también de la empresa y de las jornadas y todo que haya. O tú lo decides. Que esté impactado. No, 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 no. Puede ser, un ejemplo muy claro, México, Mérida, Mérida, México. Empiezas en México, terminas en México. O también puede ser que hagas. México, Monterrey. Te quedas en Monterrey. Puede ser también que hagas México, Monterrey, Monterrey, México, México, Guadalajara, Guadalajara, México. O sea, Salazar. Ok. O sea, y te quedas donde estás allá, ¿no? No, siempre. A veces. O regresas. Exactamente. Pero donde termine el vuelo, ahí te quedas. Sí, sí, sí. Pero todo eso, o sea, los hoteles y todo eso, o sea, los sobrecargos ya se los pagan, ¿no? Es parte de, pues, de tus derechos. Ajá, de como de tus viáticos, ¿no? Así es, es parte de tus derechos. Ok, y yo te quiero preguntar si gana bien. ¿Lo recomiendas en algún promedio? Digo, es que también para muchos es muy diferente. Digo, porque para mí es muy diferente qué es ganar bien para mí, ¿no? Exacto, es algo muy relativo. Es muy relativo, dependiendo a la… Dependiendo de tus aspiraciones. Exactamente. Dependiendo también qué tan dispuesto estés a, ¿cómo se dice? Como a dar, ¿sabes? ¿Qué tan dispuesto estés de sacrificar? ¿Por qué? Y también de la calidad de vida que quieras tener. Igual es algo muy relativo. Para mí calidad de vida puede ser tener mucho dinero. Tal vez para ti calidad de vida es llegar todos los días a tu casa. Ajá. Entonces, es… Tienes que hacer un autoanálisis bien, bien, bien. Yo siempre les digo, ¿qué tan bueno eres para levantarte temprano o para pasar en vela toda la noche? Sin problema. Ok. Siguiente paso, ¿no? ¿Qué tanto conflicto te causa no dormir todos los días en tu casa? No, pues nada. Ok, perfecto. ¿Qué tan amigable o qué tan servicial eres? ¿Cómo van tus habilidades de servicio al cliente? No, pues la verdad, odio a la gente. Ok, no es lo tuyo. No es lo tuyo, ni lo entiendes. Pero, no sé, en alguna media de salarial del país es… Es bueno. Es bueno. Es aceptable. Sí, por supuesto. Es muy aceptable. Por supuesto. Oye, Karen, ¿y ha habido alguna experiencia a la… O sea, nunca te has puesto a pensar o que tú… Digo, si no te ha pasado, ¿no? Sí. O si ya te pasó, pero alguna experiencia que tú te veas en peligro en tu trabajo. Digo, porque fíjate que antes de… Te lo pregunto porque antes de que tú vengas… Claro. Yo platicaba con varias personas siempre, este, la gente que me rodea, no hablo en cuanto a los invitados que van a ver. Sí. Y siempre me… Entre muchas personas siempre dicen, oye, si va esta persona, pregúntale esto. Oye, si va esta persona… Oye, estaría bueno saber esto, ¿no? Sí. Y todos, 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 la mayoría siempre tienen así como que en la mente que volar es peligroso. O sea, hay que tener… Todos están nerviosos, todos tienen miedo. Entonces, tú, por ejemplo, te subes a un avión, trabajas, te bajas y eso puede ser todos los días, ¿no? Te puedo decir una cosa. Yo me siento más segura en un avión que en un auto. ¿Sí? Sí, 100%. De hecho, lo puedes consultar, es más seguro un avión que un auto. Ok, yo no tenía esa estadística, ¿eh? Sí, sí, de verdad, les invito a checarlo. De verdad. ¿Y nunca has tenido una experiencia así que tú digas, wow? No, mira, bendito sea Dios, nunca he tenido ninguna emergencia, ni siquiera un conato de… Sin embargo, estoy preparada, estoy perfectamente preparada para responder en caso de… De hecho, te comento que mucha gente no lo sabe, los sobrecargos de aviación, nuestra razón de ser es que somos personal de seguridad a bordo. Ok. Somos los ojos del comandante y del primer oficial o copiloto en la cabina de pasajeros porque, pues, obviamente, ellos están en los controles, ellos están piloteando exactamente y no son omnipresentes, ¿sabes? Entonces, esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra principal función. Ya como segundo, entonces ya viene el servicio al pasajero, ¿no? El servicio al cliente. Ok, ok. Y sí, y sí, este, sí te lo preguntaba porque yo, por ejemplo, las veces que he volado sí me da así como que… No sé, siempre tengo como con ansiedad antes de subir. No sé si por las películas que uno ha visto. Puede ser. Por lo que uno está empapado, ¿no? Este, pero pues ya en el vuelo se te olvida, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos a mí como pasajero, ¿no? Sí, así es. Y estudiar o prepararse para sobrecargo antes ya de pasar a lo más divertido de tu trabajo. Este, ¿dónde, dónde se pueden formar esas personas que quieran ser sobrecargos? Pues, mira, en la, en las escuelas de aviación que hay en todo el país, me parece que aquí en Mérida hay dos. Yo reconozco a E-Fly. Ajá, sí, es la mejor opción, definitivamente. Ok. Y al menos es la que yo recomiendo. ¿En dónde, en esas escuelas de pilotos capacitan a sobrecargo? Sí, por supuesto, sí. Ok. De hecho, o sea, no nada más es piloto y sobrecargo. También hay ingenieros mecánicos, mecánicos de aviación. Ok. Control de tráfico aéreo, o sea, oficial de operaciones. ¿Es caro estudiar para sobrecargo, Karen? No, no, a mi, a mi parecer no es. Aparte de todo que sí tienes que hacer una inversión inicial en un inicio, pero en menos de un año recuperas tu inversión. Pero dános un ejemplo, Karen, para que la gente tenga como que en cuenta cuánto pueden llegar a desembolsar al mes o anualmente. Ah, no, mira, yo, claro, cuando yo estudié, no estoy muy actualizada en cuanto a costos, pero un aproximado, toda la carrera te sale como en unos 35. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si lo divides. O sea, sí, nada que ver con la de piloto, esa sí es mucho más cara, ¿verdad? Ok. Pero la de sobrecargo, sí, calculo unos 35, 40. Toda la carrera. Ok. O sea, la divides en mensualidades, ¿no? Exactamente. Cada escuela tiene su plan de estudios. A mí, por ejemplo, la estudié en un año y eran mensualidades, creo que 600 pesos al mes, una cosa así. En Ciudad de México creo que están cobrando 1.500 al mes. ¿Más barato que una universidad? Sí, aproximadamente, así es. Pero también hay que pagar papelería, trámites y demás, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que un buen estimado va entre los 45, 50 por toda la carrera. Y toda la carrera la puedes terminar, hay unas escuelas de aviación que te dan la facilidad de terminarla en tres meses, otras en seis meses. Yo no he escuchado en la actualidad que haya una carrera de sobrecargo que dure un año, como a mí me pasó. Ya ahorita son como más rápidas. Ok. También depende si quieres sabatino, si quieres tres veces a la semana, si quieres ir todos los días. O sea, ¿se adaptan? Sí, por supuesto, se adaptan. Y en cuanto a tu trabajo con la familia, por ejemplo, mucha gente dirá, oye, pues yo tengo familia y si de repente hoy me voy a trabajar y aterrizo en Guadalajara y ahí me quedo. Sí. Sí, tú lo sabes, ¿eh? O sea, ellos te mandan, todas las empresas te mandan tu rol mensual. Ah, ok. Entonces, sí, claro, no es de que… Ya sabes cuándo vas a estar y cuándo te vas a quedar. Exactamente. Entonces, tú ya tienes tu planificación del mes, sabes cuántos días vas a estar en casa, en qué ocasiones tienes la oportunidad. Por ejemplo, yo, ¿no? Que vivo aquí en Mérida. Voy a Ciudad de México, hago México-Monterrey, Monterrey-México. Tengo toda la tarde libre. Alcanzo un vuelo a Mérida, sí. Mañana no hago nada, ok, me voy. Ok. Entonces, por ejemplo, tú ya sabes, tu familia ya puede saber cuándo van a contar contigo Sí, por supuesto. ¿No? Y planificamos y todo, claro. Oye, Karen, pero hay muchos también que yo estaba hablando con estas personas y me decían, oye, estaría padre que le preguntes como que esto para saber, ¿no? Porque yo, por ejemplo, toda mi vida, y si alguien me ha preguntado, este, ¿cuál es así como que lo, algún, como que algo frustrado, que te haya frustrado, un sueño frustrado que no, que pues obviamente no hayas podido hacer, yo decí, yo digo, pues es, me hubiese gustado ser piloto o estudiar eso. Ajá. Por eso me llamó mucho la atención el, el, tu tema, ¿no? Y sobre todo que me entero, pues para prepararme y entrevistarte, que muchas personas, como te dije hace rato, pues se meten, hombres, se meten como sobrecargos. Sí. Para ahorrar. 100%. Y pagarse la carrera de piloto. Sí. Pero. Y mientras están trabajando de sobrecargo, simultáneamente están estudiando la carrera de pilotos. 100%. Eso te iba a preguntar. Es posible. Por supuesto. O sea, como sobrecargo, ¿sí te da para pagarte tu carrera de piloto? Por supuesto que sí. Ok. Depende también qué tan enfocado seas. Si te gana la fiesta y demás, probablemente ahí, pues, tengas fugas de dinero. Pero yo conozco gente que ha terminado la carrera de piloto siendo sobrecargo en año y medio. O sea, ¿y ya están volando aviones comerciales? ¿Tan rápido? Por Dios. ¡Guau! Me estás animando, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa preparación de sobrecargo que tú me dices que… Porque fíjate que yo me pagué mi universidad, ¿eh? Sí. O sea, por flojo mi papá me dijo, ah, pues ya no te voy a seguir apoyando. Y yo me terminé pagando mi carrera. Ok. Pero pues yo me pagaba más de dos mil, tres mil pesos al mes en mi mensualidad. Y si en eso está más o menos… Y estaba más joven, ¿eh? O sea, ahorita tengo treinta años. Ay, chócala. Y, pues, a los veintitantos, veintitrés, veintidós estaba yo, estudiaba mi carrera y la podía pagar. Pues ahorita yo creo que sí podría aplicar ese rollo de sobrecargo, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? No sabía mucho, o sea, a profundidad que eso puede ser un trampolín para llegar… Por supuesto. A ser piloto, ¿no? O sea, no te limita que… Ah, porque soy una persona que no vive cómodo, no me apoyan mis papás, no tengo la lana, este… Imposible estudiar la carrera de piloto. O sea, como sobrecargo, yo creo que eso te abre las puertas y te posibilita ser un piloto. Claro, y aparte de todo, te vas familiarizando con el medio, que eso es maravilloso. No entras desde cero, ¿sabes? Y hay algo que yo creo que es como que no viene tan al caso decirlo, pero pues yo creo que hay mucha gente que tiene la duda. Yo digo, pues que es por sentido común lo que voy a decir, pero hay quienes tienen la duda del idioma, el idioma inglés. Ay, Dios. O sea, eso es de cajón. Por supuesto. O sea… En todo, en todo. A mí me lo preguntan mucho. Le digo, por favor, dime, hoy por hoy, en cualquier… En cualquier sector de servicio al cliente, ya no te preguntan si sabes inglés, porque ya lo dan por hecho. Claro. O sea, y ahorita te preguntan, ¿idiomas? O sea, idiomas plural, porque ya hay gente que viene francés. O sea, que el inglés ya es así como que de cajón, ¿no? Es que, te repito, ya ni siquiera te preguntan si sabes, porque ya dan por hecho que lo dominas. Al menos, si no lo escribes perfecto, al menos conversacional, que eso es lo que más necesitamos, ¿no? Claro, que tengas un inglés cómodo, ¿no? Y también me dicen, oye, ¿con qué frecuencias usas el inglés? Todo el tiempo. Todo el día. Por favor. Es que en todos los aviones hay gente extranjera, ¿no? Sí. Y el ambiente de, pues, de tu medio. Sí. ¿Qué diferente tiene a los demás? ¿Conoces a otros sobrecargos o hombres, mujeres de otros estados, países? Sí. Mira, a mí me encanta y me apasiona muchísimo conocer personas de todo el mundo y aprender de sus culturas. Y creo que mi trabajo me da esa facilidad y me encanta. Otra cosa que me gusta es que no, obviamente sí hay procedimientos estandarizados que tienes que hacer, paso uno, paso dos, paso tres, pero ¿sabes qué me encanta? Que todos los vuelos son diferentes, son experiencias diferentes y son compañeros diferentes. O sea, no es, ya sabes, como que llegas a la oficina y, ay, este es el asiento de, este es el escritorio Juanita y este es el de Pedrito y los ves todos los días, ¿sabes? Aquí no. O sea, y, no sé, sentir como esa emoción de, ay, a ver, ¿con quién voy a ir? Así. Me encanta, claro. O sea, porque la empresa y las aerolíneas siempre asignan a cualquiera, tenga que asignar, o sea, no es un equipo que ya esté siempre trabajando junto, ¿no? No. Porque tú ves que cuando terminan los vuelos, siempre ves al piloto, al copiloto con sus sobrecargos, bajando, ¿no? Y caminando así. Sí. Muy, 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 no sé, muy toletes todos, ¿no? Es que todos los hemos visto así. Cansados, mira. Pues no sé si cansados, pero siempre están así como que, pipiris nice, ¿no? Y todos los pasan así, guau, como que son el atractivo. Ay, gracias. Están desfilando y la neta sí están así como pavoneados. Está padre, ¿no? Porque, pues, pues es que es como que, como de, como admirable, ¿no? O sea, yo así, yo así veo cuando, pues, bajan del vuelo, ¿no? Pero yo no sabía eso, ¿eh? Que son unos completos desconocidos todos. O sea, a mí sí me ha tocado. Bueno. Bueno. Repite. Depende de, depende de la empresa. En la primera empresa donde yo estuve. Pero se comportan como un equipo de toda la vida, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Todos estamos aquí por un mismo fin. Y si tú no te caes bien y yo no te caigo bien y demás, aquí estamos por un mismo fin que es sacar la operación bien y segura. Ahora, abajo del avión ya es otra cosa, pero aquí somos compañeros, somos colegas. Y tenemos que funcionar al 100%, como así, relojito. ¿Hay alguna, algún, no sé, un contratiempo que tú hay, que has tenido con, con, ya, ya haciendo un lado así con el equipo de sobrecargo, con la gente, alguna experiencia que si quieres y se pueda contar, pues que tú hayas tenido con, pues con el cliente que tú digas, chispas, sí tuve ahí como que un medio trabajo, una mala experiencia. Mal experiencia, no me gusta llamarlo así, simplemente dejémoslo en experiencia. O ciertos comportamientos, no como que positivos de la gente. Sí, mira, ahorita está muy de moda, por el bendito cubrebocas. Ajá. Es cubrebocas, no es cubre ojos, ni es cubrepapada, ni es cubrenariz, o sea, es para cubrir tanto la nariz como la boca. O sea, entonces, es increíble, pero es verdad. Ya tenemos un año con la pandemia y todavía hay gente que no le gusta usar el cubrebocas o no se lo pone correctamente. Ok. Entonces, como nosotros somos personal de seguridad, tenemos que velar por nuestra seguridad y por la de todos los, los pasajeros. Entonces, si ves a alguien, nosotros tenemos la orden, o sea, la seguridad no es negociable. Si ves a alguien que trae el cubrebocas de antifaz, sí te tienes que acercar y decirle, señor, se puede poner... O que lo tenga abajo de la nariz. Ajá. Se tiene que poner el cubrebocas correctamente por respeto a los demás y por la seguridad de todos los aquí presentes. Hay gente que buena onda te dice, ay sí, discúlpame. ¿Se lo olvidó o algo? Y hay gente que te dice, es que no respiro. O sea, a estas alturas, ¿sabes? Como que ya no va, ¿no? Pero aparte de todo, a donde fueras, haz lo que vieres. Si no respiras, pues... Y más ahorita, con todas las regulaciones nuevas que hay por la pandemia, te lo tienes que poner. O sea, no es si quieres. Es un protocolo no negociable. Te lo pones porque te lo pones. Exactamente. Y si no te lo quieres poner, ahí está la puerta. ¿Pero es opción o te tienes que ir? Si te bajan. Mira, yo, Karen, hay protocolos, por supuesto, ¿no? Siempre la opción va a ser negociar pacíficamente. Pero, es como el cine, ¿sabes? Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada, se baja. ¿Qué haces si están volando? Hay procedimientos y, obviamente, quien tiene la última palabra es el comandante. Exacto. Pero, normalmente, la gente a veces les apoya, ¿no? Porque, pues... Sí, por supuesto. Obviamente, están rodeados de la gente. No, por supuesto. Y, ¿sabes? Ahorita la gente, pues, es lógico. Está muy atemorizada. Muchas veces estoy recorriendo la cabina, checando, ¿no? Antes del despegue o del aterrizaje. Pero, pues, soy ser humano y también se me puede ir, ¿no? Aparte de todo, tienes que checar que no hayan obstrucciones en el pasillo. Que todos tengan su cinturón de seguridad. Que todos los respaldos estén derechos. Que las presiones estén abiertas. Que no tengan enchufado el USB al cargador, ¿no? Al USB. ¿Qué más? Que si tienen puestos los dos audífonos, se dejen uno nada más. Y ahorita, a todo eso, añádele el cubrebocas. Ok. Entonces, puede ser que se me vaya algo. Pero, si a mí se me va, yo sé que un pasajero me va a decir, ¡Ey! Él... Sí. Por supuesto. Y si no se lo quiere poner, alguien le va a gritar y te va a apoyar. ¡Oye, señor, póngaselo! Sí, sí, exacto. O sea, afortunadamente, siempre que hemos tenido un... Es lo que les ha causado problemas ahora, el cubrebocas y la gente necia. Es increíble, ¿eh? El cubrebocas. Todavía, al principio, fíjate que yo volé a Asia en febrero del año pasado, cuando estaba súper canija la situación allá, y el cubrebocas era opcional. Sin embargo, dije, por respeto a los demás y a que no me vean feo y, pues, para cuidarme y cuidar a los demás, me lo voy a poner. Pero creo que desde mayo, abril, no recuerdo muy bien, ya es obligatorio. Entonces, por favor. O sea, tú no vas a llegar a un lugar a imponer tus propias reglas. Tienes que adaptarte. Ok. Oye, y hablando de estos protocolos... Sí. Yo te voy a decir lo que me imagino. Y tú me vas a decir si estoy en lo correcto, porque muchos tenemos la duda. El resp... El... Si nos... Cuando tú nos indican, o los sobrecargos nos indican, quítate los audífonos, déjate uno. Me imagino que es para escuchar las indicaciones. Por supuesto. Ok. El cinturón de seguridad, pues, es por la seguridad, porque vamos a despegar. Puede haber ahí una... Una turbulencia. Sí, por supuesto. Que estás allá, ¿no? Ya sé que me vas a preguntar. Échamelo. Si el asiento, uno lo tiene, pues, para atrás y tú nos dices, oye, pongan el asiento normal en lo que despegamos o en lo que aterrizamos. ¿Por qué? Ok. Sabía que para allá ibas. Y siempre me hacen esa pregunta y me encanta contestarla. Ok. Para evacuar un avión, sea chico, mediano o grande, tienes 90 segundos para hacerlo. Independientemente, el avión que sea, y si está lleno o está vacío el vuelo. Es... O sea, imperativo. Ok. Entonces, tú estás en la primera fila. Ok. Tenemos 90 segundos para evacuar. Si tú tienes tu respaldo reclinado... Afectas al de atrás. Tú me lo dijiste. Se atora, ¿no? Exactamente. Le impides la movilidad. Cae un panzón atrás de ti y se trabe, ¿no? Imagínate. Imagínate. Si tienes a una persona... No le vamos a decir así. Una persona corpulenta atrás de ti. Que obviamente tiene impedida la movilidad. Y tú se la reduces todavía más. Porque no quieres enderezar tu respaldo. Pues qué mala onda. Que de por sí los asientos de los aviones están hechos para flaquitos, ¿no? No todos. Bueno, los de VIP nomás. Oye, ¿y por qué este... había otro... Ah, obviamente lo va de la mano la mesita, ¿no? La tablita que se baja. Sí. Ah, esa es otra cosa que tenemos que checar. Gracias por recordármelo. O sea, y pues para que alguien no se trabe también, pues... Claro, es que un segundo es... Cuando de una emergencia se trata, una milésima de segundo puede hacer la diferencia. Entonces, también, o sea, no puede haber nada obstruyendo. Entonces, tenemos que tener el espacio libre y seguro. Y la mesita también podría ser una obstrucción, por supuesto. Porque es de los audífonos, el asiento, la mesita, ¿y cuál otra vía? El cinturón. El cinturón. Y bueno, no todas, pero algunas aerolíneas, ya me tocó, también es parte de la revisión de cabina tener la ventanilla completamente abierta. Ah, exactamente, eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hay que tener la ventana abierta? Dime una cosa. Si tú ves fuego a través de la ventanilla, ¿no vas a llamar? ¿No me lo vas a decir? Ah, ok. Es por eso. O que se desprende el motor. Exactamente. O ves cualquier cosa que creas que se va a poner tu vida y la de todos los demás en peligro. No me lo vas a decir. Que yo estoy en mi estación, en mi posición de seguridad, exactamente. Pero, pues, yo no tengo ojos en todas partes. Claro. Entonces, es muy bueno que los pasajeros apoyen cuando ven algo fuera de lo normal, ¿no? Que es más que evidente. Que normalmente, y muchas veces en las redes sociales, cuando hay un fallo en algún motor. Así es. Normalmente hay alguien que está en la ventana grabando. Sí. Y que se está haciendo fuego, que una parvada se metió ahí. Y gritas, así es. Imagínate, si tú tienes tu ventana para, o que todos tengan su ventana para abajo, nunca nos vamos a enterar. Ok. Ya, ya, ya te entendí. O sea, ya. Eso es lógico, ¿eh? Sí. Pero uno pasaba por, o sea, ahorita que me lo dices, tú dices, wey, no manches, es obvio. Obvio. Si ves fuego, ves desprender, pues sí, para eso está que tengamos la ventanita arriba. Esa es su razón de ser. Pero cuando hay mucho sol y tú la bajas, ¿no? Y, oye, vamos a despegar. Es que, ahí te va a decir. Y te dicen, súbela. Yo, ¿por qué me dicen que la subo? Ahí te voy a decir, mira. Digo, la subo, pero como que siempre me he preguntado, ¿por qué será que yo que la subo? Pues, súper obvio, ¿no? Mira, las fases más críticas y más peligrosas de un vuelo es el despegue y el aterrizaje. No te has fijado que, ya, despegue el avión y todo. Y el piloto dice, a través del interfón, tripulación cabina 10.000 pies. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pasas los 10.000 pies, ya estás a una altitud segura. Entonces, si ahí te quieres poner tus audífonos, te quieres dormir, te quieres poner cómodo. ¿Y el baño? Ajá, ir al baño. ¿Quieres bajar la persiana? Puedes hacerlo. Porque ya pasamos esa zona de peligro. Ya es vuelo. Así es. Claro, no quiere decir que en vuelo no pasen emergencias, sí pueden pasar, pero es menos probable. Ok, perfectísimo. Esto es un clip muy interesante que vamos a subir aparte en Red C, porque es así, es, pues, no sé, le estamos enseñando a la banda. Oye, pero mira, ya para finalizar. Y ya, este. Échemelo. ¿Qué onda con los viajes, los destinos, las ciudades? Es lo que más se disfruta como sobrecargo. ¿Por qué? Porque tú me dijiste, a mí me gusta viajar. Sí. Y busqué cómo sacarle provecho. Sí. O volver en activo el viaje, el viajar, ¿no? Sí. Con lo monetario, ¿no? O sea, es como el futbolista. Toda la vida se han jugado de fútbol en la calle, en el llano, en las canchas. Bueno, le voy a sacar provecho. Entonces, tú dices, pues, a mí me agarra un equipo de fútbol y me están pagando por hacer lo que me gusta, que es jugar fútbol. Sí. Lo mismo pasa contigo, que te gusta viajar, ¿no? Yo creo que la mayoría de los sobrecargos. Sí, mira, pues, viajar, entre comillas. A mí me gusta mucho conocer, ¿cómo te digo? Diferentes lugares, personas de otras culturas, otros idiomas, aprender. Me encanta. Pero, eh, esa soy yo. Hay mucha gente que tiene hijos muy chiquitos. Tienen que regresar. No, no, no. A lo que voy es, tienen hijos muy chiquitos y en su casa no descansan. Entonces, cuando están fuera de, por ejemplo, que tu base sea Ciudad de México y tú vas a Guadalajara, dices, bendito sea tu reino. O sea, yo estoy aquí y al fin voy a dormir todo lo que no duermo en mi casa. O sea, yo soy súper pata de perro y siempre que llego a un lugar, ¿qué crees que es lo primero que investigo? ¿A dónde ir a comer la comida típica? Para que nadie me lo cuente. Pero esa soy yo. Entonces, hay otras personas que no les gusta salir y lo aprovechan para dormir porque tienen mucho cansancio acumulado. Hay otras personas que están en lo que acabamos de decir, que están estudiando para pilotos o cualquier otra carrera y aprovechan las pernoctas, así se llama cuando estás fuera de tu base, para estudiar. Ok. O no pueden, de verdad, mis respetos, es gente muy enfocada, respetable, que dicen, todo mi dinero y todo lo que junto aquí es con esta intención, con este destino y es para mi carrera. Ni voy a salir ni nada para evitar tentaciones, ¿no? Entonces, es relativo. Ok. Entonces, dependiendo del estilo de vida de la persona. Totalmente. Puede o no disfrutar los destinos, ¿no? Sí. O igual, hay muchas veces que a mí me ha pasado que traigo una jornada muy pesada, traigo muchos vuelos nocturnos que a mí me pegan durísimo. Digo, ¿sabes qué? Estoy molida. Hoy no quiero salir, hoy no quiero hablar con nadie, te lo juro. Apago el teléfono, descuelgo el teléfono del hotel, cierro la cortina, hasta les pongo pasadores para que no entre un solo rayito de sol y me pierdo. Ok. Entonces, depende de cada quien. Oye, Karen, pero sí hay tiempo para disfrutar los viajes como sobrecargo. Sí. Digo, a veces te estás muriendo en el regreso, pero de que hay, hay. Ok. Hace, en junio, hice un vuelo a Madrid, a España, y me redujeron el descanso a 29 horas. Imagínate. O sea, 29 horas nada más en un día, literal. Entonces, llegué y dije, no. Ahorita en la pandemia, ¿no? No, pues no nos dejan entrar como turistas. Es una bendición que yo esté aquí. La verdad, me voy a estar muriendo, pero lo voy a disfrutar. Llegué, cené, a cenar tapas, recorrí la Puerta de Alcalá. No, no. Yo fui la más feliz, pero a la hora del regreso, que aparte de todo fue vuelo nocturno, creo que me tomé como 10 cafés, o sea, porque obvio me estaba yo muriendo de sueño, ¿no? Porque te pusiste a pasear y trabajaste cuánto tiempo de, son 12 horas. Llegué 29 horas después, o sea, de cuenta llegué el sábado a las 4 de la tarde, y me fui el domingo a las 7 de la noche, en un vuelo trasatlántico de 10 horas, imagínate. O sea, sí estaba pesado, pero dije, no, me estoy muriendo, el cambio de horario, no sé qué. No, 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 yo puedo, soy joven. Me fui, me salí. ¿Hay edad para, para, para la labor que tú haces? ¿Límite de edad? Mira, a mí se me hace muy discriminatorio decir, de tal edad a tal edad, sin embargo, hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Pero yo tengo la idea de que mientras sigas saliendo apto en tu examen médico. Ok. Mientras la SCT te siga respaldando como personal apto, así tengas 60 años, tú date. No hay ninguna bronca, ¿no? Exactamente. Porque nosotros, para poder ejercer nuestras funciones, tenemos que tener una licencia federal que le expide la FAC, que es la Autoridad Aeronáutica, y es dependiente de la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, para que te den tu licencia federal, tienes que tener un examen médico que se llama examen psicofísico integral. Sí, porque imagínate que padezcas del corazón y te agarra ahí arriba. Ajá, o sea, presión alta, sobrepeso, creo que igual tabique desviado, son varias cosas, ¿no? Que tienes que estar en súper buena forma para ser personal apto. Entonces, el hecho que yo tenga 50 años, puede ser que esté mejor que alguien de 25. Y eso nada más lo va a determinar el médico dictaminador. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿hay una edad? Mientras estés sano. Exactamente. Mientras estés sano y en forma, adelante. ¿Hay alguna, hay algún, no sé, algo en que nos pueda afectar a los humanos estar tanto tiempo en el aire? Te voy a dejar una tarea. Cuando vayas, en tu próximo vuelo, vas a tener una botella abierta, así, de agua. Vas a despegar, bla, 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 bla. Y cuando aterrices, me vas a decir cómo va a estar la botella. ¿Con agua o sin agua? No, aplastada. Es lo mismo que pasa con tu cuerpo. Durante el tiempo. ¿Por qué? Tú estás en tierra, ¿ok? Despegas, te inflamas. Aterrizas, te compactas. Multiplícalo por cuatro veces. O sea, sí te puede llegar a afectar. Sí, te tienes que cuidar. Tu alimentación tiene que ser muy buena. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, eso es imperativo. Cardiovascular, sobre todo, ¿no? Tienes que tener un accidente. Tu espalda, tu espalda la tienes que cuidar muy bien, por supuesto. Si a eso le sumas que nosotras las mujeres tenemos que tener tacones también, no muy altos, ¿no? Pero sí tiene un impacto. Tienes que estar muy bien de las rodillas, del oído sobre todo. ¿Por qué? Porque el oído te da estabilidad. Imagínate. Ay, son casi como militares ustedes, ¿eh? Ah, no siempre. Oye, Karen, te agradezco mucho que hayas venido estos cuarenta minutos, ¿eh? O sea, estuviste completa en el podcast. Entonces, este, te agradezco mucho el, el, pues, que hayas venido hasta acá, porque, pues, a todos les agradezco, porque el estudio lo tenemos un poco viejitos. Nah. Este, hay gente que luego viene, este, Juan Pablo o cosas así, entonces hasta acá, pues, sí es así como que casi, casi. No, un verdadero placer. Sacar tus papeles en la SCT, ¿no? Oye, y, pues, nada, el tiempo, y que nos contaste muchas cosas, y muchas, y nos resolviste muchas dudas, y a todos los que nos ven, pues, les resolviste las dudas, y creo que a muchos has motivado, ¿no? Gracias. A continuar con decir sí, creo que sí está bien ser sobrecargo, ¿no? Sí, ¿sabes? Ese es uno de mis propósitos de vida. O sea, sobre todo los que se dedican y estudiaron turismo y todo esto, ¿no? Que turísticamente, por el coronavirus, pues, al turismo se le ha pegado un poco, pero sobre, como sobrecargo hay una gran opción, ¿eh? Sí, mira, la aviación igual ha sido duramente afectada. Pero se va a recuperar. Pero sí, claro, todo es cíclico, todo es cíclico. La aviación siempre va a haber… Claro, es un medio de transporte, o sea, y la gente, pues, tenemos la necesidad de transportarnos, ¿no? Pero yo siempre les digo, si realmente te gusta y te apasiona, aviéntate, aviéntate. Así seas de provincia, así también, si tu sueño es concursar en las aerolíneas de Medio Oriente y tienes el inglés, date. Sin broncas. Sin broncas, tú date. ¿Tú cómo aprendiste el inglés? ¿Estudiaste o fuiste autodidacta? ¿Quieres que te diga la verdad en las películas de Disney? Desde chiquita me las ponían en inglés. Y ya, o sea, tengo esa costumbre de ver la película con los subtítulos en inglés, pero nunca fui a ninguna escuela de inglés. Y en la calle, porque como ya ves, soy súper parlanchina y así ha sido con otros idiomas también. Y se va perfeccionando, ¿no? Con tu trabajo. Sí, exactamente. Perfecto. Sí, cuando ves que te hacen una cara fea, dices, ¡chin! ¿Y cómo era? ¿Y cómo dije? Muchas gracias, Karen. De nada, un placer. Pues Padrinos está, este, estuvo con nosotros, este, Karen. Gambardela. Gambardela. Es que no sé si hay una sílaba tónica y no, me da miedo pronunciarlo mal, pero bueno, traes como mucho. Padrinos, este fue el podcast con Karen y pues aquí hablamos de, pues, los sobrecargos. Gracias, Karen. Gracias. Chao.